Bienvenidos a todos muchachos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que están ahí en el chat, bienvenidos a todos los que están en stream, bienvenidos a la gente que está en el canal de YouTube. Los amo, gracias a todos. Sugiríanse, dejen un like y comenten. Siempre su top 3. Ganó el club atlético River Plate. Ganó el club atlético Centro Plate. Basta, Micho. Basta, Micho. Basta de centro, querido. Por favor. Pará, boludo. Pará. Pará. Aguantá un poquito, boludo. Llega la pelota a la línea de fondo. Señora. La pelota, señora. ¿Qué rompimos? ¿Qué rompimos? ¿Cómo la tenemos como en el 4-3-3, boludo? ¿Vamos a ser claros y sencillos? Córtala vos. El único extremo izquierdo que hay en el plantel del club atlético River Plate es Ian Subiabre. Y digo único porque el otro está lesionado que es Gonzalo Elpiti Martínez. Sencillo. Fácil. Fácil. Pero, por favor, va a la línea de fondo la pelota y arranca River. ¿Cuál? ¿A qué que te llevé? Claro, Miguel. Y te tiran un centro de mierda. Basta. No es Herrera. No es Bocelli. No es Santana. Vamos a la de izquierda. No es Enzo Díaz. No es Casco. No es Trindade. Vamos un poquito más adelante. No es Simón. No es Solari. No es Colidio. Es el técnico que le pide a los jugadores, tírenle centros a Borja, boludo. Hoy le tiramos 912 centros a Miguel Ángel Borja. Por suerte hoy estuvo derechito y las únicas dos, únicas dos, que tuvo fueron gol. Pero no podemos perder que Borja Land esté o no iluminado. De verdad lo digo. De verdad. Basta, basta. ¿Cómo cambió River con los cambios? ¿Cómo cambió River desde el banco de suplentes? Yo, pero parece como... Me estoy yendo, me estoy yendo. Vamos un poquito paso por paso. Vamos paso por paso. Herrera es titular. Arranquemos ahí. ¿Por qué? Porque si el rival te propone un extremo por izquierda picante, o sea, por el lateral derecho te van a atacar, Bocelli. Si el rival no te ataca los primeros 45 minutos, seguí con Herrera. Si el rival al segundo tiempo te metió un gol, te metió un gol, Santana. Fácil, fácil. Si vos metiste un gol y no querés atacar más, Bocelli. Sencillo, 1-1, 2-2. Sumalo que quieras. Y de lado izquierdo es Enzo Díaz o nada más. Ese es el problema de River. Y como mucho bueno un Trindade, yo lo banco más a Trindade que Casco. Casco hoy en día está más para jugar sin desmerecer. Está más cerca del senior que de seguir en River. Y si querés utilizar a Casco para que ataque por dentro, pon a su y abre por afuera. Y si querés utilizar a Casco por dentro, pensá en poner un 3. Porque Casco está para jugar de interno por izquierda. Si querés, armate un 4-1-2-1-2. Y que esos 3 del medio sean, qué sé yo, Villagra, Simón, pon a Casco. Sin problema, te lo digo. Y si lo digo, yo haría eso. El mejor 11 de River, si querés poner un jugador así inteligente, técnico, muy bueno, Casco. Pero banco, yo lo banco. Pero no me lo pongas de 3, boludo. No me lo pongas de 3. Cada vez que juega Casco de 3, nos meten un gol. Cada vez que juega Casco de 4, nos meten un gol. ¿De verdad? Defendió más de lo que viene defendiendo. Pero es como así de lejos, de lejos. Parece el tren de TikTok que dice, mami, te siento lejos. Y hace el tren. Boludo, pero acercate a la marca, Casco. Colgate arriba. Sos una mochila, no sé, algo. Hacele foul. Pero cada vez que lo encaran, siempre sacan un gol el rival, boludo. De verdad. Pablo Díaz, cada vez que juega en River, yo espero que la gente grite chileno, chileno. Lo aplauda. Se manda una cagada, que lo aplaudan igual. Si después del partido la familia está cerca del jugador, mejor. A Pablo Díaz le tienen que renovar el contrato y darle más plata. Denle la cinta al capitán, que para mí es secundario. Armani y yo, pero está todo bien. Para mí el jugador de campo debería ser el capitán. Porque va a hablar con el árbitro y demás. Y todo lo que quiera. No la amonesta. El arquero que sea el capitán me parece el pedo. Mi capitán es Pablo Díaz. Hace todo bien, boludo. Todo bien. Y lo malo de eso, y lo malo de Pablo Díaz, es que se va a mandar una cagada. Se manda una cagada. Es increíble. Cada nueve partidos, se manda una cagada. No sé, debe haber una estadística dando vueltas, boludo, de Pablo Díaz. No sé. Pero es una bestia. Es una bestia. González Pires, a mí me encanta. Lo voy a decir. Me encanta. Saben que jugábamos con otro Rosario Central que menos, menos. Nos proponía menos, pero ganó todos sus duelos. Y había que hacer una falta, había que hacer una falta. Todo bien. Fonsequita solo. Me preocupa. Fonseca solo en el medio. Estaba Simón. Pero no lo veo. No lo veo a Fonseca. Ay. No sé. No. Siempre me falta... Con Fonseca siempre me falta cinco pa'l peso. Prefiero Villagra. Yo prefiero Villagra. Yo. De arranque prefiero Villagra. Que lo acompañe a Simón. Si querés un lancini. Un barco si querés. Si te gusta tanto casco de romperme las pelotas que sea el tres, ponemelo interno. Fonseca solo como que... Huevo. Tiene huevo. Tiene mucho huevo y me gusta. Pero de la nada te mete un sablazo para arriba. De la nada te juega cualquier cosa. Yo prefiero que me pongas a Villagra solo. Acompañado de Simón y algo más. Pero por qué no probar un mediocampo con Fonseca, Villagra y Simón. Tres. Esta 4-2-1-3 no me gusta. No me gusta. No le encuentro sentido. Colidio está pegado a la raya. Hoy tuvo un partido paupérrimo, Colidio. Pegado a la raya. Y que aparezca adentro. Que juega adentro y cualquier cosa que corra la banda. Hagamos eso. Hagamos las cosas fáciles. Y Solari lo mismo. Que arranca adentro y vaya para afuera. ¿Qué te cambia? ¿Qué querés hacer? No somos el Arsenal con Bucayo Saka y con Leandro Trozard o Gabriel Martinelli. Porque yo veo similitudes. ¿Sabés por qué? La diferencia en que está. Que nosotros no tenemos un Gabriel Jesús de 9. Tenemos a Borja que es un jugador menos. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo! Yo lo dije siempre hasta cuando estaba Rondón. Yo prefiero a Rondón de 9 antes que Borja. ¿Por qué? Es un jugador menos. No te aporta juego. No te aporta juego. No está para jugar. No es delantero. Es goleador Borja. Si va a 0-0 el partido y querés abrir el marcador porque, bueno, no entró la pelota. El 9. El goleador. Vamos a meter goles. Entonces, yo creo que Haaland en el City se pone a ver los goles o los highlights de Borja. El chabón lo mete. Perdón, ¿eh? Me voy a abrir un poquito el tema. Pero Borja lo mete hasta con la chuta los goles. No tiene problema. De verdad, ¿eh? De verdad. No se mueve. Pum. Hace gol. Hoy Borja, boludo. No hizo una bien. Una bien. Pero el goleador es así. Convive con el gol. Le tiraron dos centros de pija y metió los dos goles con la pija. De Micheli le pidió no jugar, Facu. No te van con esta. Y si De Micheli le pide no jugar, acercale jugadores para no jugar. Porque si no jugamos a los centros todo el puto partido. Yo estoy hinchado de las pelotas. Esto es River, boludo. Esto es River. Dejemos de tirar los centros una vez, boludo. No puede ser que dependamos 100% de Echeverry. ¿100%? 100% de Camagui. Sí, juegue. Hace jugar. Hoy Echeverry, si no fue la figura, pégame palo. River estuvo mejor cuando Roberto se le acercó a Borja. Cuando tuvo una compañía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Herrera pasaba, hacía lo que hacía Solari. Roberto hacía lo que tenía que hacer un colidio. Cerca del 9. Y después, bueno, arrancó River. Nacho Fernández descansado. Barco descansado. A jugar. A jugar. A jugar. Listo. Fue sencillo. Perdón. ¿Es tan complicado? Yo lo veo así. Fácil. Nos complicamos. Tenemos un plantel para defender. Tenemos un plantel para atacar. Tenemos un plantel. Y ni siquiera un plantel. Tenemos un planteo táctico. Para dividir. Pero el planteo de hoy fue para jugar de visitante. Tirar centros al área. Que el 4 no pase. Que el 5 meta patadas y la revienta la pija si tiene que reventarla. Pero estamos de local. Pero estamos de local. Estamos de local. Propongamos un estilo de fútbol. Movamos la pelota. No puede ser. Va de local. Y lo más hincha pelotas que hay es escuchar a los plateístas puteando. Cierren el orto. Y si querés pedir algo. Alentá boludo. Ponete a cantar. Atrás mío había uno. Alentando nos fuimos a la B. Hay que exigir. Uy no. Yo casi me doy vuelta y le pongo una piña. Me doy vuelta y le hago. Tranquilo. Tranquilo. Decí que no hablo más porque yo posta en la tribuna. Me sacaban hoy. Estaba con la vena así. Entre que los hijos de puta estaban jugando a los centros. Y los pelotudos de los plateístas estaban rompiendo las pelotas. Había uno de boina. En la Belgrano Alta. En la Belgrano Alta había uno de boina puteando amigo. Cantá si querés boludo. Yo entiendo. Yo entiendo la exigencia de River. La entiendo boludo. Pero pará. No vayás a la cancha a putear boludo. Dios mío. A ver. Es. Es mi parecer eh. Hay gente que va y putea eh. Hay gente que va. La putea. Piensa que está bien. Pero el que dijo lo de. Alentando nos fuimos a la boluda. Uy. Uy. Amigo casi me destrozó esa trompada. Y decí que soy cero de querer caerme a trompada boludo. Pero ya tenía el partido. Que los once tipos. Estaba. Que el cuatro no pasaba el ataque. Que Solari estaba pegado a la raya y tiraba centro. Centro todo de pija. Colidio que no agarraba una pelota bien. Santi Simón que no tenía para jugar. Y lo poco que jugaba con Solari. Después no tenía nada. Borja que no se le acerqueaba al circuito de juego. Boludo. ¿Por qué? ¿Por qué todos hacen una cosa? El fútbol no es una cosa boludo. Basta. Basta. Estoy re caliente. Estoy re caliente. River ganó de culo. De local. De local. Entiendo que ganemos de culo de visitante. Y te lo firmo de todo. Pero con los ojos cerrados. Ganar todos los partidos de visitante. Con el culo más grande de una casa. Porque. Bueno. Entiendo. Cuando propones un estilo defensivo. Porque estás de visitante. Y ayer la visita. Uno propone. Un estilo de juego un poquito. Estamos jugando de local. Contra pibitos. Y nos estaban ganando. Porque pusiste un chabón. A marcar a un pendejito. Que la puso en el ángulo. Decimos. No, no, no. Yo estaba re caliente hoy. Pero bueno gente. Lo dijo Fonseca. Que hay que ganar. Gustar y golear. Porque esto es lo que pide la camiseta. Esto es lo que pide River. Boludo. Esto es lo que pide River. Ganar. Gustar. Y golear. ¿Cómo lográs ganar Gustar y golear? Jugando. Al menos lo que la historia manda. Repito lo que dije en el stream de la tarde. Vos sabrís. El manual del fútbol. El último capítulo no existe. ¿Cuál es el último capítulo? Ganar todos los partidos. No existe. No existe ganar todos los partidos. Pero el que se acerca más al último capítulo. Es jugando al fútbol. No tirando centros al área. Buscá cualquier equipo que juegue solo a eso. Nunca completa. Pero nunca completa el libro. Nunca. La historia de River manda. El ADN de River es jugar. Hasta el hincha de River prefiere aplaudir. Aunque te quede el mal recuerdo. Perder como perdimos contra Palmeras. Uh. Bueno. Jugamos muy bien el partido de vuelta. Pero jugando bien. Como jugás así. Y Flamengo te lo dieron vuelta en dos minutos. Por querer seguir siendo protagonista con pelota. Ojo. Entonces. Yo no soy conformista. Porque ganamos. Yo no salgo a putear. Yo no salgo a putear. Cuando River pierde. Yo trato de buscar la buena. Yo no me voy a subir a esa. River ganó. ¿Cómo ganó River? Hoy me enojo. Hoy me enojo. Jugamos de local. Jugamos con tu gente. Con nuestra gente. Y no jugamos a lo que tiene que jugar River de local. De visitante. ¿Me vieron enojado? No. Mística. Les dije incluso. Jugamos a la Copa Libertadores. Sumamos a tres jugando de visitante y de pedo. Bien. Copa Libertadores. Bienvenido. Copa de la Liga. Rosario Central. Juegan con suplentes. Esto no es River. Así no. Así no. La historia de River es jugar bien. Y no conformarse con una victoria jugando horrible. Ahí lo cito a Adilán. Moderador. Yo contra Palmera salí aplaudiendo. Hoy me dieron ganas de nada de aplaudir. Es que es eso. Es eso. Es exactamente eso. Hoy el primer tiempo de River yo elegí estar con mi piluso así encapuchado. Y decir que termine el primer tiempo 1-0. Se lo juro que firmé terminar el primer tiempo 1-0. Lo firmé. Se lo juro. Dije no. Que termine así. Porque si metemos un gol va a ser para peor. Porque no va a haber cambios. Menos mal que terminó así. Menos mal que hizo cambios. Menos mal que había sacado a Fonseca. Que no estaba moviendo la pelota rápido. Menos mal que entró Herrera. Porque Bocelli era un jugador menos en ataque de River. No servía. Y digo esto. ¿Por qué digo que Herrera titular? Y lo repito. Muchachos. Entró Hamilton Campas. 1-0 abajo River. Y estaba Herrera en cancha. Si entra Campas pone a Bocelli. Fácil. Pero no hay que estudiar mucho fútbol. Ya te ha salido. Que no arranque Bocelli. Si después lo vas a sacar. Decí que González Pires era la reencarnación de Beckenbauer. Decí que Herrera hoy pasó como Cafú. De verdad. Tiró unos centros muy buenos. Hubo una que digo de... Dije. Si perdemos hoy me van a putear. Hubo una de Herrera. La pelota se está yendo. Hace así con la mano. Dije... La agarro adentro. Cobro mano. Cobro mano. Lo miro a mi amigo que lo odia Herrera. ¡Hijo de puta! Yo me entré a cagar de Riza. Dije. No, no, no. Entró bien. ¿Cómo se puede arruinar solo el tipo, boludo? Y yo digo. ¡Qué pilotudo! Es más. No dije. Es carácter. Es más. Mientras se daba la jugada digo. Uf. Ahora viene lateral de Rosario Central. Recupera Herrera y vamos para adelante. El tipo la vio. No sé qué. Ya tenía pensada la idea para vender humo. Cuando la toca con la mano digo. ¡Qué pilotudo! El chabón no se hace querer, boludo. No puede ser tan verde. Encima el chabón entró con pilas. Con ganas, ¿viste? Con ganas. Yo no podía creer, boludo. Yo no podía creer. Lo amo. Yo estoy muy subido al barco de Herrera. Me han caído tweets etiquetándome. Diciéndome. ¡Faku! ¡Bajate del barco de Herrera! Yo lo vengo. Yo lo vengo. Suscríbanse. Dejen like. Y comenten el top 3 de River. Mi top 3. Voy a ir con 2. Por ahora. Echeverry y Pablo Díaz. Me gustó mucho el ingreso de barco. Fundamentalista de que barco puede... Si ingresa esos 30 minutos está muy bien. Me gustaría que sea titular, ¿eh? Pero si no está en rendimiento, suplente. ¡Al igual que Nacho Fernández! Nacho Fernández entró muy bien. A ver. Tuvo un par de imprecisiones lógicas del partido de la desesperación. Pero entró muy bien. Entró muy bien. Desde el banco de suplentes. El chabón tiene la oportunidad. No quiero que se gane el puesto ahí. Pero de ser importante en el plantel. Que la gente lo quiera. De vuelta. Jugando 30 minutos. Que entrenen toda la semana para jugar esos 30 minutos corriendo. Buscando espacio. Está, está, está. Velocidad. ¿Está bien? Pero el que entró muy bien fue Villagra. Villagra entró bárbaro, muchachos. Villagra entró bárbaro. Yo si me tengo que meter uno en el top 3. Voy con... Voy a decir González Pires. Voy a decir González Pires. Pablo Díaz 1. No, voy a decir Echeverry 1. Pablo Díaz 2. González Pires 3. ¿Debería poner a Borja? Nada. Para mí la figura del partido son 90 minutos. Si queremos hablar del jugador más determinante. Borja. Ahí está muy bien. Jugador del partido Echeverry. Pablo Díaz. González Pires. Pero bueno. Es mi opinión. Es mi opinión. Gente de YouTube. Muchas gracias por estar. Espero... Uy. Muchas gracias por estar. Me volví de la cancha muy enojado y muy caliente. Perdón por este análisis bastante en caliente del partido. No vi el partido de vuelta. No vi los goles. No me acuerdo ni que fueron los centros. No recuerdo nada. La verdad que en la cancha estaba con un estrés. Una bronca. Y llegué a mi casa y aflojé. Y ahora que me empecé a acordar el partido. Bueno. Entré en bronca de vuelta. Pero bueno gente. Voy a cerrar el video con mi once inicial ideal. Para el arranque de partido. Porque después se pueden dar circunstancias de partido. Y para eso están los suplentes. Armani. Herrera. Yo pongo a González Pires. Pero lo veo a Zavala como para ganarse el puesto. Ahí. Pablo Díaz. Enzo Díaz. En el medio. Fonseca o Villagra. ¿Por qué Fonseca o Villagra? Tapón. Yo le voy a poner a Villagra igual. Villagra. Simón. Y acá es que digo Fonseca o Villagra. Perdón. Villagra o. ¿Se entiende? Si juega Fonseca o juega Villagra ahí. Y si juega Villagra. Que yo prefiero que juegue Villagra. Yo te digo. Me gustaría probar un poquito con Lanzini. Me gustaría. Empezar a inyectarle ese envidión anímico. Y si no Barquito. Tenés a Barquito. Aliendro. De ese interno por izquierda. No lo quiero. Aliendro que vaya por el lado de Simón. De interno por derecha. Pero para que confiemos en Lanzini. Porque Lanzini vino a ganar Libertadores. No tuvo las posibilidades. Se lesionó y demás. Confíen. ¿Eh? Confíen. Confíen en lo que digo. Y si no. Bueno. Ahí teníamos lo que le digo. Que sea Fonseca con Villagra. Bien. Sencillo. El 10 de Río. Tiene ese Echeverry. Quedó claro. Si quieren que se juegue con Borja arriba. Que sea con doble 9. Borja y Colidio. O Colidio y Solari. Hoy Solari fue. Habrá terminado mal las jugadas. Pero creo que es más por el técnico que por él. Y a lo que quiero concluir con esto de Solari. Es. No. Hubo mucho momento de partido. 35. 40. 30 minutos. Que el único que iba. Corría. Iba. Corría. En primer tiempo. Muchas pelotas tiene Solari. Muchas pelotas. Que hay cosas que. En los jugadores de. Mucha jerarquía. En los jugadores que se van armando para futura de selección. Jugadores que se van preparando para Europa. Se ven en esas diferencias. En los huevos que ponen. Y no dejan de correr 90 minutos. Pero bueno. Colidio jugó en una posición que no juega. O no debería jugar. Esa es mi opinión. Y esa 4-2-1-3. Carece de sentido del local. Al menos yo como ese Bocelli de lateral derecho. Y casco de lateral izquierdo. No sé. Veremos. Gente. Nada. Perdón por el análisis tan enojado y demás. Nos vemos en el próximo video. Después de este video. O antes de este video. Se subió. El video del blog de la cancha. De River. Que fuimos recién. Contra Rocea Central. No sé si el jueves va a haber. Blog. Muchachos. Una gran baja. El día que salieron. Las ventas. Las entradas. El viernes. Yo me estaba yendo al programa de línea de 5. Que pueden ir a verlo en Twitch o YouTube. De 1 a 3 la tarde. Pueden seguirnos en todas las Instagram y TikTok. Como tiene que ser. Pero bueno. No pude sacar el viernes. Así que. El amuleto. Fáculi o no. Por ahora. Por ahora digo. Quizás hay un. Algo. Pero no creo. No creo. Hay muchas más chances de que lo vea en casa. Que en la cancha de río. Muchachos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.